El 20 de octubre se reinicia el descentralizado peruano. Israel Zúñiga, uno de los referentes de FBC Melgar, nos habla de cuán complicado será la última parte del campeonato. Vamos a tener bastantes partidos de visita con rivales complicados, así es que vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Nosotros intentaremos hacer lo nuestro, tratar de ganar los partidos que tengamos en casa con los rivales directos y tratar de quitar puntos afuera. Aún está pendiente la posible sanción hacia FBC Melgar. El dominó podría jugar a puertas cerradas. Sería difícil jugar sin público porque el hincha siempre quiere ver a su equipo y una cosa lleva a la otra. Un hincha no va a reaccionar mal si es que ve un arbitraje normal, serio. Pienso yo que todos los partidos desde que empieza un campeonato hasta que termine deberían evaluar a todos los árbitros. O sea, por rendimiento ponerle su puntaje y el árbitro que no llegue a ese puntaje a fin de año, pues simplemente bajarlo de categoría porque esta temporada han cometido demasiados errores con varios equipos. El cachete ahonda sobre el accionar arbitral, pues los errores han sido recurrentes contra FBC Melgar. Si es incapacidad, pues hay que hacer cambios y si no es incapacidad, pues hay que ver las cosas un poco más serias porque al final perjudican a todos, porque al final el equipo que gana, gana con ayuda, el equipo que pierde, pues los perjudican y el equipo que gana o clasifica algo cuando va a un campeonato internacional, pues a la primera le meten una patada en el trasero y lo mandan a casa otra vez. Así que eso también hay que ver, pues no, es un tema profundo creo yo. Como jugador referente opina de Gustavo Torres, quien fuera convocado a una preselección nacional de la categoría sub-20. Pienso que va a tener mucho futuro, o sea, lo poco que he conversado con él, pues siempre pienso que va a tener mucho futuro, depende de él, ojalá que no se quede, que siga creciendo. A nosotros, pues en parte nos conviene, una, porque ir a la selección y compartir con otros jugadores siempre uno aprende. Así es que cuando él venga o regrese a los partidos va a regresar un poco más bajado, más maduro, así es que nos va a aportar un poco más también.